Cuando suena el acordeón en lo cachango Y es asunto delicado Que de vino está con la boca cerrada Y anda Dios con Rebolieu Cuando venga Camunda sacando pecho No hay ambiente para adentrar Tiene miedo las mujeres que haya lío Y ya están por disparar Y ya están por disparar Y ya están por disparar Se armó la cosa muchachos Y esta baila que te baila la Juanita Con los zapatos presteo Y allá afuera en la portera Dragomiendo un milico atraveso 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 Pero mire cachafa como la lleva Aquella de colorado Y la vieja no lo mira muy a gusto Porque ya se ha propasado 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 A ver, a ver, a ver Solo el gañote cachango La maría en un rincón está entrompada Porque no llego en ñamú Y el franel aprovechando la volada La convida con Bermú Me la convida y con Bermú La convida y con Bermú Me la convida y con Bermú La convida con Bermú El farol de poquitito haciendo pierna Cada vez da menos luz Y el nico y la papa madre están pidiendo Que toquen cuartito azul 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 Está lindo el baile, compadre Ahora sí cayó el boñato que faltaba Peñao y el afeitado Luego el baile para el medio en el progreso Y se largó, perdónado 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 Y está el baile hasta la boca de pareja Si hay más gente, va a adentrar Y te cobran quizás, no dejaré perro Sin derecho a protestar 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 ¡Se acaba el baile, compadre! Sin derecho a protestar 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 Sin derecho a protestar